Sotogrande financia un curso para 20 desempleados inscritos en el Club del Trabajo. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha visitado las instalaciones de UGT acompañado de la concejal de Empleo Belén Jiménez. El primer edil explicó que este curso es una iniciativa del Ayuntamiento que cuenta con la financiación de Sotogrande S.A., una empresa que está revitalizando la reserva, donde se está realizando la urbanización de la zona con una inversión de más de 7 millones de euros en viales, iluminación, acerado, y que ya tiene aprobados los primeros estudios de detalle de la localización de las viviendas con una previsión de superar el número de 700. El Ayuntamiento, según concreto Ruiz Boix, ha aprobado la primera tanda, un estudio de detalle que contiene 42 viviendas que podrían empezar a construirse en septiembre. Ahora los técnicos estudian si una segunda tanda de 47 viviendas más cuenta con todos los requisitos urbanísticos. Sumando ambas actuaciones estarían hablando de más de 200 puestos de trabajo en el ámbito de la construcción. Además de la caída del sector debido a la crisis, la legislación se ha ido enduraciendo y cada vez se exigen nuevos cursos de formación. Señaló el alcalde que han alcanzado un acuerdo con UGT para impartirlo con un coste mínimo de 50 euros y han implicado a Sotogrande S.A. para que financie el curso a aquellas personas que tengan menos recursos, todos ellos inscritos en el Club del Trabajo. Bien, pues una iniciativa del área de empleo que preside mi compañera Belén Jiménez, que en este caso ha contado con la colaboración inestimable por la financiación de la empresa Sotogrande S.A., una empresa que está revitalizando la zona conocida como la Reserva en Sotogrande, que viene realizando en estos momentos todo lo que es la urbanización de la zona, con una inversión de más de 7 millones de euros en viales, en alumbrado, en iluminación, en acerado, y que ya tiene aprobados los primeros estudios de detalle de las primeras localizaciones de viviendas en esa zona, con una previsión de alcanzar o de superar las 700 viviendas. Hasta la fecha ya se ha aprobado por parte del Ayuntamiento la primera tanda de estas viviendas, un estudio de detalle que contiene un total de 42 viviendas, que se espera comenzar la construcción en el mes de septiembre. Ya hay presentado en el Ayuntamiento, y ahora mismo estamos estudiando los técnicos, que cumplan con todas las cuestiones urbanísticas, todas las cuestiones técnicas, una segunda tanda de viviendas, que sumarían 47 viviendas, y que eso va a posibilitar, entre ambas actuaciones, más de 200 puestos de trabajo en materia de la construcción. Y últimamente, además de la decaída situación que tiene el sector de la construcción, la legislación se ha ido endureciendo y cada vez se exigen nuevos cursos de formación, en este caso de prevención de riesgos laborales en materia de construcción, de un curso de 20 horas, que desgraciadamente no cuentan todos los desempleados del sector de la construcción. Y hemos alcanzado un acuerdo con UGT, que tiene instalaciones en el municipio, en San Roque, en la zona céntrica de la calle Málaga, en los locales conocidos como la antigua AIS, que viene ya prestando estos cursos de formación con un coste mínimo de 50 euros, pero en este caso hemos implicado a Sato Grande para que Sato Grande sea quien financie el curso a aquellas personas que tengan menos recursos, que estén inscritas en el Club del Trabajo, y esta es una experiencia piloto con la primera prueba para un curso de 20 alumnos, que si todo sale bien, tenemos el compromiso de la empresa Sato Grande de realizar más actuaciones hasta llegar a un total de 80 personas, que son las que hay la primera previsión de actuación en el mes de septiembre. Espero que esta primera actuación, esta primera jornada formativa de este curso de 20 horas sea positiva y podamos seguir contando con UGT y con Sato Grande para poder realizar estas jornadas formativas más veces en nuestro municipio y podamos tener a más desempleados, en este caso, con el curso para tener una opción real de empleo cuanto antes.